...de decreto o las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea. Quedan aprobados los artículos 2, 4 y 5 en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se abroga la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.